31 de diciembre Navarrete por un maldito dinero Al rancho de los limones lo invitaron a tomar Le regalaron un baile para poderlo cazar Él fue a sacar una dama sin pensar le dio de espalda Le perforaron el cuerpo con varios tiros de su ala Cuando el viejo iba cayendo varios salieron corriendo Ya no pudo disparar porque se estaba muriendo Los amigos del viejito lo llevan a sepultar Ahí se ranchó de juiciopa en avión particular Cuando hay amigos sinceros el hombre siempre es vengado Los que mataron a Victor con la misma la pagaron ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!